Somos niños de 4º A y 6º B de la Escuela Nº 2 Victoria Frigerio de la Ciudad de Tacuarembó y acá estamos para presentarles nuestra propuesta de Radio Victoria a todos los integrantes del Precongreso Saibal 2019. Nosotros, como dijo Elena, teníamos problemas de oralidad. Entonces, cuando surgió esto, pensamos que queríamos hacer nuestra propia radio. ¿Y qué hicieron para mejorarlo? Hicimos rúbricas con entrevistas y íbamos viendo cómo hacían las pausas en las entrevistas y eso para mejorar la oralidad. A mí me gustó que las dos clases se juntaban y trabajamos en equipo. A mí me gustó el apoyo de nuestras maestras, que las dos clases se unieran. ¿Qué nos inspiró para hacer la radio La Voz de Victoria? El concurso de la Radio Sorrilla nos inspiró para seguir trabajando y hacer nuestra propia radio. Siento feliz y emocionada porque tenemos la oportunidad de mostrar nuestro proyecto. Nos acompaña acá, que es una madre de una niña de cuarto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jennifer, soy mamá de Zaira. ¿Qué te parece el proyecto? La verdad es una experiencia muy linda. Quiero felicitarnos a todos ustedes, a la maestra, a todos los que integraron este proyecto. Y la verdad, felicito a todos. Y me parece muy, muy interesante. Soy la mamá de Valentina. La verdad que este proyecto ha sido impresionante, en el cual hemos visto los avances en Valentina. Vemos una nueva forma de aprender con estas propuestas innovadoras. La vemos muy motivada y nosotros mismos también estamos motivados porque este tipo de propuestas está muy buena porque los niños aprenden a través de la tecnología y además aprenden el manejo de otros recursos en una sociedad como la de hoy, que es una sociedad digital. 45 y nos vamos a comunicar con ellos ya que tienen una radio comunitaria y vamos a hacerle algunas preguntas para que nuestro radio sea un mejor. ¿Cómo usan las personas para acceder a su radio? Ponen en el buscador de Google iVoo y en el buscador de Google iVoo buscan la voz de Victoria y ahí entran y les aparecen todos los episodios que tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias!